¿Desde qué lugar vos te vas a ofender? Te vas a ofender porque te amenazan cuando viste amenazando en estas cámaras. ¿Usted se cuenta cuando abrió un programa diciendo te voy a pegar un tiro en la cabeza, Ricardo Ford? Búsquelo en el archivo, está. Entre otros, si quiere le hago la lista, Mariana de la Mirra, si quiere sigo. Entonces yo digo, ¿cómo vas? Una puteada te movilizó, una puteada para el tribunero, o un tipo de barrio, como dice que él es de Munro, no me lo van a ofender. Y ni siquiera estoy enojado con él. Yo lo veo en la puerta y lo saludo. Ahora, si él tiene otra actitud, es decir, decíla, yo, ¿sabés de qué? Me cansé de callarme. Me cansé de callarme. ¿De callar de qué? De callarme cosas que realmente me indignaban cuando pasaban. Había cosas que eran indignables. Que alguien llame para bajarte invitados al programa que defendía él, que era la cara visible de intruso, ¿quién era él? Y él llamaba para que hiciéramos menos rating cuando él no estaba. Es la verdad. Eso es feo. Sí, aparte, intruso sigue siendo el programa más vencido del caso. Escucha, yo te voy a decir una cosa. El otro día vos tuviste un problema salud, me llamaron, hice un toro acá, la hice, te llamé por teléfono, te dije. Ok, para mí es un honor, está en intruso, pero además estoy cubriendo un compañero. Entonces eso, él no se la bancaba. No se la bancaba si yo laburaba con Moria, me hacía la guerra. No se la bancaba si yo laburaba con Panam, me hacía la guerra. No se la bancó cuando fui a hacer una entrevista a Turín, a Carlos Tevez, me desfenestró. Cuando me saqué la foto con el Papa, hicimos un móvil desde el Vaticano. En el móvil me hacía mierda todos los tiros, descalificando la nota. Digo, ¿por qué? Él cuando hizo 50 puntos, porque hizo 50, es un grande de la televisión. ¿Por qué no disfruta eso? ¿Por qué no disfruta eso? Hizo 50 puntos en Gran Hermano, se olvidan. Pero antes hizo mierda el ciclo, diciendo que iba a haber un juego nazi. Dijo barbaridades. Entonces, ¿por qué un día odiás y otro día querés? Eso es lo que yo no entiendo en él. ¿Por qué se autodestruye? ¿Por qué hace sufrir a todos los que lo quieren alrededor? Luis, ¿qué te llevó a vos a escribir ese editor? La verdad. Esta es la verdad. ¿Pero qué te pasó? A vos te consta. A vos no te la tengo que contar. No, yo ya sé, pero ¿qué te llevó a escribirlo? Mira, yo ayer me iba para casa, había estado compartiendo unos momentos acá con Antoñito y con la mamá, y me iba para casa y me llama un joyero, que es amigo mío, Patillo Richi, que estaba festejando su cumpleaños. Me dice, mira, estoy en un local de Tango de San Telmo, lo cerré y estoy con toda mi familia y ningún amigo. Quiero que vengas por lo menos a darme un abrazo. Yo estaba de jogging, zapatillas del entrenamiento, estaba hecha una basura. Dije, voy. ¿Te fuiste? Me fui. Llego y estaban doce integrantes de la familia, doce, y nadie más, y los cantantes de tango. En determinado momento, los cantantes de tango me vinieron, yo estaba en una mesita a un costado, me vinieron todos a rodear y me empezaron a contar las trasnochadas de mi hermano mayor, el que falleció, del negro. Y me contaron cosas que me conmovieron, ¿viste? Cosas realmente... Hoy la llamé a mi cuñada y se las conté. Y hubo uno que viene y me dice, menos mal que tu hermano se murió, porque a mí me había dicho que antes de morirse lo iba a cruzar a real. Y me quedó eso, ¿viste? Mi hermano, mis dos hermanos, ¿eh? Yo vivo frenándolos porque los querían ir a buscar a él y a otra persona, ¿viste? Para arreglar. Y que se iban las cosas de frente, como deben decirse. Y entonces me acosté con eso. Una de la mañana, dos de la mañana, tres de la mañana, a las tres y media, ¡pluc! Ya no podía dormir. Digo, ¿qué me pasa? Me entré a buscar, ¿viste? Cuando te pasa algo y no sabes por qué. ¿Por qué no puedo dormir? No puedo dormir, no. Y todo reflejaba a eso que me dijo este cantante. Claro, de tu hermano. Y entonces dije, esto no lo puedo dejar pasar. Encendí la computadora y me puse a escribir. Dejé el texto ahí. Fui, me tomé un vinito, hice un boludeo, y vi el texto y dije, yo estoy escribiendo para A24 y para primicias ya. Yo qué sé, alguno se puede enojar, digo. Yo lo mando, ping, mandé la columna sin mordaza. La mandé. Ocho de la mañana, cuando me despierto de vuelta, me fui a la cama a dormir, cuando me despierto ocho, ocho y pico de la mañana, estaba Huguito en mi casa ya, Pascualito había llegado para llevarme mate, y abro el celular. Se callaba, se callaba. ¿Qué pasa que vos, Luis? Dije, cuando hice el padre, dije, lo publicaron. Pero Luis, sobre todo, después de la semana, ¿cuánto hace que se sacaron las fotos juntos? El reencuentro acá en... Pero está bien, está bien. Yo no me quejo de eso. Está muy bien, la pasé muy bien. La verdad, la pasé muy bien. Pero ¿por qué no disfruta de eso? Si le pasa que yo cuando leí... A ver, ¿por qué no analiza la programación del canal donde está? O la radio donde está. ¿Por qué analiza eso? ¿Quiénes son los personajes que pueblan esas instalaciones? ¿Por qué no hace un mea culpa de eso? Digo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué se ensaña con... Perdón. Con la empresa que lo hizo rico.